Muy buenos días, nos encontramos sobre lo que es la calle Madronio sin número en la colonia Torreón Nuevo, donde fueron localizados los cuerpos de dos hombres al parecer decapitados y envueltos en bolsas negras. De acuerdo a la información, la policía de Morelia recibió el reporte de los vecinos de la calle Madronio, donde informaba sobre dos personas tiradas sobre lo que es la calle, por lo que de inmediato acudió el personal de la policía, quienes confirmaron que efectivamente se encontraban los cuerpos de dos hombres envueltos en bolsa y decapitados, al parecer presentaban también impactos de arma de fuego. En este momento se encuentra el personal de la fiscalía realizando el levantamiento de los cadáveres para realizar las investigaciones en torno al doble homicidio. También se les localizaron cartulinas donde son firmadas por parte del cártel Jalisco Nueva Generación.